Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor se despierta El anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante Lucha con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminé hoy y entre adelante Lucha por vivir y no te cante Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante El secreto fue finalmente revelado Remy por fin se enteró de quién era su verdadera madre Era la señora Milligan Su verdadera madre era la señora Milligan La dama del cisne Capítulo 44 Amor maternal En aquel instante Había dos cosas que Remy y Mattia tenían que hacer Antes que nada Debían escapar de los Driscoll Y después Era preciso que vieran a la señora Milligan de inmediato ¡Ey, ustedes! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Nosotros estábamos haciendo algo? Escuché mucho ruido ¿Así que no se escuchaste? Es que me dolió la espalda y todo Pero no tienes por qué preocuparte Es tu turno, amigo Sí, yo voy ¿Qué es eso? ¿Unas espadas? ¿Qué? Espera, espera un momento No debes esperar cuando juegas, torpe Perdiste No seas un mal perdedor Bueno, juguemos otra vez Claro, claro Todas las veces que quieras ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Tenías el Jack, muchacho Ahora tú fuiste el que perdió ¡Laslo está todo tranquilo allá! ¡Ay, mamá! Y jefe, todo tranquilo aquí Hay que alimentar a los niños Como usted diga, jefe Me traigo de comer, chicos El jefe es bueno con ustedes No sé por qué ¿Quién hizo eso? ¿Qué sucede, Peter? ¡Ahora! ¡No! ¡Vámonos! No se queden ahí parados ¡Perdíganlo! ¡No! ¡Perdíganlo! ¡Vámonos! 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 Qué mala suerte ¡A ver si pueden atraparlos, cobardes! Es mejor que tengan cuidado Soy paciente, pero solo hasta cierto punto ¡Ajá! 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 ¡AAAY!. ¡Ven, ven, ven, arregle esta ventana! ¡¡Ajá! ¡Ajá! 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 ¡Aj! ¡Ajá! demonios no permitiré que ese niño rico escape pero los chicos lograron escapar la señora milligan está en alguna parte en londres lo mismo que arthur señora milligan mamá arthur pronto iré a verlos iré tan pronto como pueda remy ignoraba que la señora milligan estaba viajando por francia y por un capricho del destino la señora milligan tampoco sabía que remy se encontraba en londres buscándola ni siquiera sabía que remy era el verdadero hermano de arthur y por lo tanto el hijo que ella tanto había buscado amén 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 ¿Qué sucede, Benjamín? Es muy probable que sea el cisne ¿Qué dices, Benjamín, el cisne? Oiga, oiga, espere ¿Ese barco es el cisne? Soy Benjamín Acán Soy amigo de Remy Remy me contó historias sobre el cisne ¿Ese barco es el cisne? Oiga, señor, espere, por favor ¡Deténgase, deténgase! ¿Dijeron Remy? ¿Remy? ¡Deténgan el barco de inmediato! ¡Pronto, por favor! ¡Deténgan el barco! He escuchado mucho acerca de usted, señora Usted es la señora Milligan, ¿verdad? Está como la imaginé por las historias de Remy Corre, corre, ya no puedo Ellos tienen que estar por aquí Sí Esos laurillos no deben escapar Por supuesto Los atraparemos a como dé lugar Así que Remy se hospedó con tu familia por algún tiempo Después de la muerte del señor Vitaly Fue como mi hermano Pasamos juntos momentos agradables ¿En serio? Sí, pero después el granizo destruyó el invernadero Y tuvimos que separarnos Ahora yo vivo con mi tío en San Cantán En este momento estamos regresando de París Mi padre se tuvo que quedar Escucha, Benjamín, ¿no sabes hablar correctamente? Benjamín ¿Qué pasa? ¿Por qué esa timidez está repentina? Porque ella es tal como la imaginé ¿A qué te refieres? Es linda y hermosa Benjamín, eres muy joven para eso ¿Aceptarían acompañarnos a tomar el té? Benjamín, Arthur, la servienta, Vivian Y nuestro sobrecargo Alan y el marinero Paul Todos estamos ansiosos de saber de Remy ¡Ey! ¡No se olviden de mí! ¡También soy amigo de Remy! Él es Daniel, la persona que jala el bote Así que, por favor, cuéntanos todo lo que quieras Todo lo que sepas acerca de Remy Nos interesa mucho ¡Hay que encontrarnos! ¡Oye, Matián! ¡No, por favor, mi hijito, ya no! ¡No, ya no! ¡Ay! ¡No, por favor, mi hijito, ya no! ¡No, ya no! ¡Ah! ¡Muy, Matián! ¡Muy, Matián, tu as ganas! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Es que pasa! ¡Muy, Matián! ¡Ah, ya que pasa! Recorre, amor, si necesitas ayuda Es cierto Ya vamos a escuchar No, ya regresaré cuanto antes por ti Si creas que vas a escapar Recuerdo que Bob dijo que se hospedaba en el hotel Susana, en Night's Village Sí, señor Es un trío que hace piruetas en bicicleta Sí, adelante Hola, Remy ¿Cómo has estado? Estoy exhausto ¡Qué torpeza! No tiene ni pizca de cerebro ¿Por qué dejaron escapar a Remy y atraparon a este chico? Que no vale nada Disculpe, jefe Pero yo me puse en contacto con todos los tipos que conocemos en Londres Les dije que buscaran al otro chico No se preocupe, jefe Solo es cuestión de tiempo ¡Cóllate tú! De cualquier forma tenemos que hacer algo con este estorbo Por lo que me has contado, seguramente Driscoll es un hombre muy malo, ¿eh? Sí ¿Y qué sucedió? Dime, ¿lograste averiguar algo sobre tus verdaderos padres? Sí ¿En serio? Estupendo, te felicito ¿Pero quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? Es que por ahora me interesa más magia En este momento tenemos que darnos prisa Hay que hacer hasta lo imposible para salvar a magia del malvado Driscoll No sé, Remy, yo me encargo de ello Puedes confiar en mí Debemos esperar a que oscurezca Para entonces mis amigos regresarán del trabajo Y así iremos todos, ¿de acuerdo, Remy? Está bien ¿Él es el mensajero entre ustedes? Sí, así es En estos momentos Remy está visitando a cada uno de mis hermanos Me prometió que viajaría visitando a Alexis, Etienne, a mí y a Lissé Para darnos noticias de todo Y así están siempre en contacto, ¿verdad? ¿Dónde está él? No estoy seguro, pero... Probablemente cerca de Toulouse, visitando a Lissé Está en Toulouse Me parece que podremos llegar ahí si navegamos por este canal Benjamín ¿Sí? Benjamín, ¿te importaría acompañarnos a Toulouse? Sí, anímate No has visto a tu hermana desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no le pides permiso a tu tío? Estoy de acuerdo Pero debo regresar a San Cantán a piscar manzanas Aunque no deja de preocuparme que el viaje es solo Porque el viaje de Toulouse a San Cantán es muy largo Eso no sería ningún problema Lo pondré en un carruaje en Toulouse y me aseguraré de que regrese sano y salvo Muchas gracias, señora Es usted muy amable Tú dirás, Benjamín ¿Te gustaría ir a acompañar a la señora? Señora Milligan, así es como él expresa sus sentimientos Tengo la seguridad de que eso significa sí ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero ver a Lissé Y Toulouse en Remy también esté allá La señora Milligan y Arthur viajaban por Francia Antes que operaran a Arthur de su pierna en Suiza La señora Milligan encontró a Benjamín, el amigo de Remy, en el canal francés Fue otro extraño juego que les había deparado el destino ¡Ya cállate! ¿Listo? ¿Dónde me llevan? ¿Ustedes saben que yo no doy bonita? ¡Cóllate por favor! ¡Te dije que te callaras! ¡Cóllate! ¿Todo listo, jefe? ¡Vamos, vente a prisa! ¡Sí, jefe! Primero déjenme verlo Es una buena compra, una compra duradera Dejen que lo vea A la orden, jefe Es muy flexible Además es dócil y muy obediente ¿Cuánto? Je, je, je ¿Qué le parece 50 libras? Un tratante de esclavos Esos pillos Tenderán a Mati a un tratante de esclavos 48, 49 Gracias Gracias Entréguenlo Ustedes, jefe Ah, ya lo miran Max, prepárate ¡Adelante! ¡Sí! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Atrante, Dios mío! ¡Defénganse! ¡Cincuenta libras! ¡Iban a venderte por cincuenta libras! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Que soy de muy mal humor! ¡Venme! ¡Por favor! ¡Sí! 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 Estoy muy contento, Martia ¡En serio! Estoy muy contento ¡Cincuenta libras! ¡No es mal precio! ¡No! ¡No estuvo mal! Bob y sus amigos conocían el apellido Milligan Ya que los Milligan Eran una de las familias más distinguidas de Londres Remi se enteró de que su mansión se encontraba en los suburbios Así que aquella noche El grupo de amigos estuvieron despiertos hasta muy tarde Haciendo planes para visitar a los Milligan Losonedos losWorks de queee Obviamente Los Tum, tum, caminar, tum, 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 a correr, tum, 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 caminar, juntos por el camino. Brinco, salto y corro, feliz por los campos, todo es muy hermoso, si lo sabes ver. Siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo, si algo en el horizonte voy a buscar. Nada no se tendrá en el camino, aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar. Siempre esperanza hay, si caminando vas y piensas que en la vida todo te dará. Capi dirá, si es que digo la verdad. ¡Capi! ¡Ja, ja, ja, ja! Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr, tum, 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 caminar, juntos por el camino. Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr, tum, 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 caminar, juntos por el camino.